Aunque en todas partes se cuecen habas, no creo que exista una región en el mundo más prolífica que las islas británicas en cuanto a la producción de fantasmas aparecidos y en general de seres venidos de ultratumba. Y esto ha sido una constante. Recordemos que esta región fue primitivamente habitada por las tribus de las tribus britanas y luego de allí salieron los celtas, cuyos sacerdotes eran los famosos druidas, que al parecer tenían un fluido contacto con los seres venidos del más allá. Y de hecho varias de las festividades más importantes entre las cuales el famoso Halloween procedía era justamente de una festividad en honor de los muertos porque se asumía que el 31 de octubre los muertos tenían permiso, los espíritus tenían permiso para abandonar el averno, puede ser el infierno o el más allá y venir a reclamar lo suyo a los vivos. Y por lo tanto de ahí nace pues también esa tradición tan reconocida y tan práctica actualmente, las famosas calabazas con luces por dentro con las que se pretendía ahuyentar precisamente a esos espíritus porque de lo contrario no solamente se podrían apoderar de las cosas de los vivos sino de los vivos mismos. Con una tradición tan acendrada en torno al culto a los muertos lo lógico es entonces que en efecto en estas tierras esa interacción entre vivos y muertos sea algo diríamos lo con natural y por lo tanto a ellos no les sorprende mucho, no los atemoriza mucho. Pero obviamente que a los que van de fuera sí los impacta y los impacta profundamente y por esta misma circunstancia es que a pesar de que los impacta profundamente a quienes van de visita es precisamente ese temor a no poder explicar lo desconocido. Lo que ha diríamos lo estimulado, un turismo de ultratumba, un turismo que tiene como principal atractivo justamente a los espíritus. De allí que muchísima gente va a Inglaterra más que por conocer sus castillos, por conocer su historia milenaria, van diríase que a visitar a los fantasmas que pululan precisamente en las islas británicas. Y tendríamos que hablar no solamente de Inglaterra sino de Escocia, de Irlanda, país de Gale, todos ellos, todos ellos tienen una beta infinita de fantasmas, de aparecidos que ya inclusive forman parte de su orgullo nacional. Uno no puede concebir a Inglaterra o a Gran Bretaña o al Reino Unido, no lo puede concebir sin la flema de los ingleses ni sus fantasmas. Yo creo que forman parte no solamente de su identidad nacional sino y muy especialmente de su idiosincrasia. Se dice que en cada casa vieja, en cada calle, en cada laberinto, en cada callejuela, en cada aldehuela, regularmente hay una historia de algún fantasma, de algún aparecido. Con mayor razón, en aquellas ciudades que son mucho más populosas. De hecho, inclusive, esto que se supuso era un privilegio de los ricos, llegó un momento inclusive a convertirse en motivo de orgullo para una familia de rancio abolengo de aquellos que, de muchísima tradición, el que en su familia hubiese algún fantasma. Inclusive, lo llegaron a pregonar con un cierto orgullo porque eso los incluía dentro de un grupo élite, de un grupo exclusivo al que pertenecían precisamente esas familias con sus fantasmas casi, que como decimos, eso era un club. Sin embargo, esto no fue propiedad exclusiva de los ricos porque también los pobres tuvieron lo suyo. Inclusive se cuenta que en ese suburbio que, entre otras cosas, lo describían de una manera muy patética, un suburbio lóbrego, sordido, en el que circulaban esos trashumantes que venían del campo y se habían instalado en la ciudad en busca de una mejor oportunidad. Y los habían enganchado con la revolución industrial y esta era una esclavitud todavía más abyecta que la que ellos habían sufrido o sus ancestros habían sufrido como vasallos en la Edad Media. Estoy hablando del suburbio de Whitechapel en donde el Jack el Destripador, el famoso Jack el Destripador, hizo su agosto a finales del siglo XIX, en los meses de septiembre y octubre de 1881 tal vez. Y después de que el Jack el Destripador desapareció y quedaron por regadas tantas víctimas, la policía se quedó con los crespos hechos y nunca nadie pudo decir con certeza quién era Jack el Destripador. Pues ese orgullo nacional también allí se afianzó, porque se dice que algunas de las víctimas de Jack el Destripador, Annie Chapman, por ejemplo, de tanto en tanto dejaban ver sus figuras en las noches oscuras de ese sórdido lugar. Y que inclusive se dice que algunas de ellas, Nichols, Chapman, entre otras, coquetamente atraían a los hombres, les hacían algunas señas para traerlos hacia algún callejón sin salida. Y una vez que ellas, llevando la delantera, se metían en esos callejones, el incauto que iba tras ellas, se quedaba estupefacto en el mejor de los casos, se desmayaba en algunos de esos casos, y en el peor de todos, algunos llegaron a morir precisamente ante esas apariciones. Luego, no tanto era ya exclusivo solamente de las familias alineradas y de Rancio Abolengo, sino que también ese orgullo nacional ya le pertenecía al populacho. Pero no es para menos, porque si uno se pasea por Londres, sus principales palacios, regularmente los que pertenecen a la Casa Real, en ellos se encuentran siempre algunos fantasmas. Y las historias que sobre ellos se cuentan son muy profusas, variadas, de diferente intensidad y proveniente de distintos testigos. Quizás el sitio, por excelencia, cuando a uno le dicen de fantasmas, inmediatamente lo tiene que asociar con la Torre de Londres. La Torre de Londres fue construida después de que Guillermo el Conquistador, o como le decían también Guillermo el Bastardo, Guillermo el Normando, venció al rey Harald en la batalla de Hastings en el año de 1066. Con ello acabó la estirpe, o la dinastía de los reyes escandinavos, e instauró la dinastía de los reyes normandos. Él mandó a construir esa Torre de Londres, y aunque fue terminada mucho tiempo después, se convirtió no solamente en el símbolo de la realeza, sino que se convirtió también en el símbolo del terror, del despotismo. Porque justamente allí en la Torre de Londres eran encerrados los enemigos del rey, particularmente aquellos enemigos que eran evidentemente peligrosos, y que por su ancestro y su posición dentro de la corte inglesa, podrían ser potencialmente peligrosos para ese rey. Allí fueron a dar con sus huesos muchísimos, allí murieron muchísimos, Thomas Moore, o sea Santo Thomas Moro, había muerto Thomas Beckett, muchos reyes y muchas reinas, y muchos hombres de alta alcurnia, habían muerto justamente en la Torre de Londres. Luego desde que la Torre misma fue erigida, fue levantada, no solamente adquirió esa fama de siniestra, sino además muy bien merecida esa fama de siniestra. Porque desde sus comienzos, a más de que sirvió de refugio para los reyes en tiempos de guerra, como una fortaleza, era particularmente utilizada como un sitio de confinamiento y de ejecución. Ustedes recordarán que algunos de los más famosos personajes de quienes se habla se aparecen de tanto en tanto, lo hacen justamente en la Torre de Londres. Y mucho más esto se atiza porque el fervor popular es tal, que uno de cada siete ingleses, dice haber visto por lo menos una vez en su vida, un fantasma. Pero bueno, volviendo a la Torre de Londres, resulta que allí hay fantasmas que como decíamos son un atractivo turístico, y la gente más que ir a ver la Torre de Londres va a ver supuestamente o hipotéticamente a los fantasmas. Si corren con buena suerte, que entre otras cosas es dudosa buena suerte que a uno le peguen el susto de la vida. Pues lo cierto es que algunos de estos fantasmas de la Torre de Londres son más asiduos que otros. Diríamos que son como los dueños de la Torre desde el mundo, pues desde el más allá. Y entre ellos necesariamente se tiene que destacar el espectro de Ana Bolena, que recuerden fue la segunda esposa de Enrique VIII, que fue encarcelada y ejecutada en la Torre en mayo de 1536. Pues con Ana Bolena y esa historia que ya todos conocemos, bueno, una vez que Enrique VIII se divorció de Catalina de Aragón, después de que se enfrentó a la Iglesia Católica, vino un sisma, él se erigió como encabeza, en el máximo pontífice, por decirlo de alguna manera, de la Iglesia Anglicana. Haciendo de las suyas entonces logró el divorcio, porque no le había dado, Catalina de Aragón no le había dado un hijo varón, solamente una hija mujer, que fue María Tudor, que reinó con el nombre de María I, y la historia la conoce con el apodo de Bloody Mary, es decir, María la Sangrienta, pero no le dejó un hijo varón. Entonces, después de divorciarse de ella, vino Ana Bolena, con la que se casó, con la que contrajo matrimonio, siempre con la obsesión de tener un heredero varón. Bueno, se casó con ella, y en vista de que ella tampoco le había dado un hijo varón, ella fue la madre de Isabel I de Inglaterra, pues él muy pronto se cansó de ella, pero no sabía cómo deshacerse y no podía repetir la historia de Catalina de Aragón, y mucho menos invocar un divorcio en una Iglesia de la cual era el Jefe Supremo. Entonces la única salida era la muerte, la acusaron de brujería, y la condenaron a muerte, además de brujería, también, no, perdón, la condenaron, la acusaron de adulterio, y esa acusación de adulterio prosperó, y la pudieron ejecutar. Pero decía de brujería porque en el evento de que ella hubiera salido inocente de las acusaciones de adulterio, él tenía preparado un plan B, que era acusarla de brujería, simple y llanamente porque ella tenía seis dedos en cada mano, es decir, él sufría de polidactilia, y tenía además un tercer seno, que conformaría lo que llaman el fenómeno de la trimastia, es decir, tres senos. Pero bueno, no fue necesario acudir a esa acusación de brujería, sino que con adulterio fue suficiente, y la ejecutaron en mayo de 1536. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Como ella murió, muy poco tiempo después, empezó a hablarse de su fantasma, porque al parecer fue no solamente pues trágica su desaparición, sino que los momentos previos o los días previos a su ejecución, fueron de una angustia y de una ansiedad total, pues porque al final de cuentas ella todavía tenía la leve esperanza, la secreta esperanza de que pudiera salir indemne de ese trance tan difícil, y por lo tanto tanta angustia parece que la marcó profundamente hasta el punto de que algunos de sus biógrafos indican que envejeció en pocos días lo que una mujer normal podría hacerlo en unos 10 años. Se envejeció de una manera impresionante. Muy poco tiempo después de su muerte empezó a aparecerse, y desde entonces es uno de los fantasmas no solamente que mayor cantidad de gente atrae, sino uno de los más solicitados y de los que mayor éxito tiene con sus apariciones, y sigue apareciéndose. Naturalmente que ahora, pues en la corte y los allegados a la Torre de Londres tratan de desmitificar un poco las apariciones de Ana Bolena, hasta el punto de que dicen la última aparición fue en 1936, lo cual no es cierto, porque después de aquella oportunidad se había sido vista muchísimas veces, pero regularmente a quienes intentan hablar de este fantasma pretenden callarle la boca, o por lo menos les dicen que eso es su gestión, por el hecho de que como es tan famoso el fantasma, la predisposición para verla está alada, y por lo tanto se ve, pero que no es otra cosa que producto de la imaginación. Sin embargo, Ana Bolena, y en esto yo creo que uno tiene que ir por la calle del medio, porque, como dice Facundo Cabral, come y herva millones de vacas, no pueden equivocarse. Si tantos la han visto, es porque algo tiene de fondo. Pero algunas de las apariciones más espectaculares tienen que ver con un episodio, por ejemplo, en el siglo XIX, un guardia de la torre atraído por una extraña luz visible en la capilla de San Peter, es San Peter Advincular, así se llama, donde fue enterrada Ana, trepó mediante una escalera de mano para asomarse por la ventana del recinto, y lo que vio fue una procesión de trajes de la época de Enrique VIII, lo que llamarían trajes isabelinos, y esa procesión de trajes isabelinos subía lentamente en fila por la nave lateral, y el desfile estaba encabezado por una mujer que evidentemente, de acuerdo con la imagen que de ella se tiene proveniente de los retratos de la época, era justamente Ana Bolena. Pero en esas el guardia parece que hizo un movimiento, pues trepado en una escalera, casi se cae, y parece que el ruido atrajo al cortejo, y entonces Ana volteó a mirar, pero lo terrible de todo esto es que cuando ella miró, él pudo ver una mujer enfundada en un traje isabelino, con una toca, un sombrerito de la época de Ana Bolena, pero entre el sombrero y el cuello no había cabeza, había un espacio libre, por decirlo de alguna manera, y entonces él, en medio del pánico, trató de saltar de la escalera, con tan mala suerte que cayó, y se fracturó una pierna. Lógicamente que vinieron a recogerlo, él contó la historia, todos sabían que esa historia era cierta, pero naturalmente que nadie le quiso dar como mucha importancia, en vista de que la causa era ya suficientemente conocida, aunque a la luz de la lógica, absolutamente inexplicable. Otra vez, se cuenta que un sentinela fue sometido a un consejo de guerra, en 1864 fue esto, y resulta que lo acusaron de haberse quedado dormido mientras estaba de guardia. Cuando a él hicieron el juicio lo llamaron a descargos, y él lo que dijo fue que estando de ronda, vio una extraña figura blanca, con un traje isabelino, con una toca sobre una supuesta cabeza que no existía, porque se veía el espacio entre la toca y el cuello, y que esa figura blanca había hecho caso omiso de su voz de alto. Tenía esa cofia que era característica de aquella época, o toca, pues, y le repetía a él que no había cabeza alguna. Sin embargo, él, debido a la necesidad de cumplir con su deber de acuerdo con su formación, aunque tenía terror, de todas maneras atacó la figura con su bayoneta, y resulta que se produjo un violento fogonazo que le arrebató el arma, es decir, se le disparó, y cayó desmayado, pero había atravesado la figura de lado a lado, sin que esa figura se hubiera dado por aludida, y se desmayó. Ahí fue cuando lo encontraron sus superiores, entonces lo acusaron de haberse dormido. Por fortuna, otros soldados y un oficial, contaron que les había ocurrido exactamente lo mismo, y que al tratar de atacar a esa mujer con la bayoneta, simplemente la habían atravesado, y nada más. Gracias a esto, pues fue absuelto el soldado en cuestión. Pero ahí no para, porque no es solamente exclusiva de la Torre de Londres la aparición de Ana Bolena, resulta que ella, pues al final de cuentas reina, pues, supongo yo que también en el más allá, puede tener ese privilegio de ir a donde quiera, contrario a lo que sucedía cuando estaba confinada en la Torre de Londres, acusada de adulterio. Ahora puede vagar por donde quiera. Se cuenta que en algunas épocas, y habitualmente median una cantidad específica de años, algunos hablan de 25 años, de ciclos de 25 años, se le ve a ella, o se ve pues un carruaje espectral, tirado por caballos, que se presenta regularmente en la residencia de Blickenhall, Norfolk, donde ella pasó su infancia. Y habitualmente esto ocurre el 19 de mayo, que es el aniversario de su muerte. Pues resulta que, este extraño carruaje espectral, se ve avanzando hacia Blickenhall, en Norfolk, regularmente con su conductor en el pescante, es decir, en la parte superior donde ellos se sentaban. Se le ve esgrimir el látigo, se le ve la figura con sombrero, pero entre el sombrero y la nuca no hay cabeza. Pero lo mismo sucede también con ella. Resulta que se le ve, e inmediatamente quienes, no sé si decir privilegio, o dudoso privilegio de verla, afirman que tiene exactamente las mismas características, que se pueden apreciar en los cuadros, que de ella se pintaron. Y resulta que cuando llega allí el carruaje, se detiene frente a la entrada principal, y desciende del mismo, se abre la puerta y todo, se desciende del mismo, una figura femenina, que es consecuente, como decíamos, con la imagen que de ella se tiene, y esa figura femenina, baja del coche, habitualmente, con un vestido color castaño, y aquí viene la parte terrible. Resulta que se baja del carruaje, pero lleva la cabeza bajo el brazo. No la tiene sobre el cuello, sino bajo el brazo. Pero extrañamente en el cuello, tiene atada lo que ellos antes llamaban una gorguera, es decir, un par de, diríamos lo de tiras, que le sirve para anudar esa cofia al cuello, y se ve, se ven, lo que llama pues la gorguera, se ve, se ve amarrada. Aparte de ello, porque también, aparte de estas cintas, hay otra cosa que se llama gorguera, y es una especie de cuello, de cuello voladizo, que está por encima del, inclusive hasta de los hombros, que sobresale del cuerpo, y que se ataba en la parte de atrás. Se ve esa gorguera, se ven las cintas, que aparentemente, están amarrando un rostro, bajo la barbilla, y se ve la cofia, sobre una cabeza que no existe. Pero ella, lleva la cabeza bajo su brazo. Imagínense ustedes, cómo puede ser el susto de una persona, que vea a alguien, que lleva la cabeza bajo el brazo, y todos coinciden en afirmar, que se trata justamente de Ana Boleda. Pero también, se dice que ella, sobre todo hasta, hasta cuando se, efectuaron ejecuciones, en la Torre de Londres, regularmente, ejecuciones, de personajes, encumbrados, famosos. Y ella, habitualmente, el día anterior, a cualquier ejecución, se aparecía siempre, en la Torre de Londres. Inclusive se cuenta, que en febrero de 1915, un sargento, llamado William Nichols, y uno de sus centinelas, vieron a una mujer, cubierta por un vestido castaño, que llevaba una gorguera, alrededor del cuello. La aparición, caminó, hacia el río Támesis, es decir, atravesó el muro, y siguió derecho. Y llegando al río, hay otro muro, de piedra, de 2,7 metros de espesor, y llegó, y se metió en el muro, y desapareció para siempre. Sin que, volviera a tenerse, pues, noción de ella. Cinco horas más tarde, fusilaron un espía, en el patio de la Torre, y era uno de los hombres, de los 11 hombres, que fueron ejecutados allí, durante la Primera Guerra Mundial. Ella siguió viéndose, aunque, pues, lo siguen negando, pero, pero, pero ella ha sido vista, en muchas otras ocasiones, pero oficialmente se acepta, que la última vez, fue vista en 1933, cuando un centinela, huyó aterrorizado, después de que, le intimó, a que se detuviera, lo que llaman, pues, darle el alto, y, como no se detuvo, él la atacó, y simplemente la pasó, la atravesó, con su bayoneta calada, y naturalmente, a una figura, sin cabeza, que evidentemente, su cuerpo correspondía, al de Ana Bolena. Ese es quizás, uno de los, de los fantasmas, más famosos, de la Torre de Londres. Y hay otra historia, que, además de, de producir tristeza, también enternece, porque en ella, están involucrados, dos infantes, los niños, Edward y Richard, que eran príncipes, de Inglaterra, se les ve tomados, de la mano, y jugando, saltando por entre los jardines, y corriendo, por, por todo ese, sector de la Torre de Londres, es decir, por los jardines, que rodean la torre, que entre otras cosas, cuando uno le dicen, Torre de Londres, inmediatamente, asume que es, lo que físicamente, nosotros conocemos, como una torre, pero no es una torre, es una fortaleza, denominada, Torre de Londres, que tiene distintos, aposentos, salas, salones, y que cubre, una vasta extensión, de tierra, dentro de la ciudad de Londres, entonces, en sus jardines, se veían a estos niños, correr, saltar, y algunos, inclusive afirman, que se les escuchaba, cantar rondas, y gritar, pero esta historia, la continuamos, en un instante, aquí, en Enigmas del Mundo, niños, eran hijos de Eduardo IV, que había muerto, en 1483, y por ser ellos, un infante, el mayor, que se llamaba, también Eduardo, debía reinar, como Eduardo V, y quedó huérfano, como también su hermano, que, entre otras cosas, se llamaba Ricardo, también, los niños, pasaron, a ser custodiados, por Ricardo, hermano del rey, que fue, nombrado, como protector del reino, por el mismo rey, antes de morir, lo cual indicaba, que, mientras los niños, o el rey, en este caso, el futuro Eduardo V, fuera menor de edad, él actuaría, no en calidad de regente, más y en calidad de protector, es decir, el rey reinaba, pero, los intereses del rey niño, debían ser salvaguardados, justamente, por ese Ricardo, pues bien, sucedía en aquella época, que todo rey, antes de ser coronado, debía pasar, por lo menos, una temporada, que podría oscilar, entre una semana, y varias semanas, confinado en la torre de Londres, separado del mundanal ruido, para que tuviera el tiempo suficiente, para meditar, sobre la trascendencia de su misión, las características, de un hombre de poder, y de estado, y para que entendiera también, que no dejaba de ser un ser humano, y que ese ser humano, aun cuando tuviera un séquito muy grande, una corte enorme, y demasiado poder, no era nada más allá, que eso, un ser humano, lógicamente, que en el caso de un niño como estos, pues, a la hora de la verdad, como sucedió en muchas oportunidades, realmente, eso no tenía mucha trascendencia, porque un niño, pues, no tenía, los suficientes argumentos, como para, hacer una meditación, una reflexión, sobre la misión, que se le encomendaba, pero igual, era el ritual, que había que cumplir, y por lo tanto, el rey, debía, voluntariamente, confinarse, en la torre de Londres, y aislarse, prácticamente, de todo el mundo, y su único contacto, con el exterior, era con alguno, de sus consejeros, en este caso, con la reina madre, y con quienes, le servían, el rey fue llevado allí, su madre, entre tanto, retuvo a Ricardo, el menor, pero al poco tiempo, el protector, en este caso, Ricardo, el hermano del rey, o sea, el tío de los niños, ordenó que, el futuro duque de York, que era ese Ricardo, también fuera confinado, en la torre de Londres, llevaron el niño allí, durante algún tiempo, los niños fueron vistos, jugando, en los jardines, de la torre de Londres, correteando a los cuervos, que recuérdese que, los cuervos son, el símbolo, más representativo, de la torre de Londres, y una especie de, de señal de buena suerte, porque dicen que, mientras los cuervos, estén en la torre de Londres, pues Inglaterra, jamás caerá ante el enemigo, inclusive, existe un cuerpo especial, de personas, que se encargan, de cuidar, a los cuervos, veterinarios, cuidadores, alimentadores, y demás, para que ellos, jamás emigren, de la torre de Londres, de los jardines, de la torre de Londres, pues bien, ellos correteaban, a los cuervos, jugaban en esos jardines, y al poco tiempo, no habían transcurrido, dos meses, de la muerte, de Eduardo, de Eduardo IV, en 1483, cuando los niños, desaparecieron, de la vista del público, nunca más, se volvió a saber, sobre ellos, Ricardo, accedió al trono, y fue llamado, Ricardo III, y este Ricardo III, era pues un hombre, dicen, no solamente, mal genio, sino con un complejo enorme, de superioridad, debido justamente, a sus características físicas, era cojo, y era jorobado, y parece que tenía dificultades, también, para hablar, lo cual le generó, a un tremendo complejo, que solamente podría ser equilibrado, con el poder en sus manos, pues entonces, prevalido, de su condición, de protector de los niños, de hermano, del rey muerto, simplemente, se subió al trono, y se ciñó la corona, los niños desaparecieron, él, parece que dejó, dejó traslucir, ese ánimo pendenciero, por una parte, su profundo resentimiento, y amargura, y todo se lo vertió, sobre sus súbditos, y muy especialmente, sobre los miembros, de la corte, que debieron pagar, los platos rotos, esto generó, una animalversión, en antipatía, contra el rey, y mucho más, si era un secreto a voces, que todos lo consideraban, un usurpador, y por lo tanto, usurpador, para poder, acceder a ese trono, necesariamente, tenía que haber, sacado de camino, a los infantes, en cuestión, entonces, era el principal, sospechoso, de la desaparición, y lógicamente, que esta desaparición, inmediatamente, se asociaba, con un asesinato, no se volvieron a ver los niños, luego, fueron asesinados, inclusive, Tomás Moro, Santo Tomás Moro, escribió una historia, muy posterior, unos 30, 40 años después, y afirma, que de acuerdo, con las versiones, que a él llegaron, los niños, fueron ahogados, con sus propias almohadas, y, tapiados, en una de las paredes, de la torre de Londres, bueno, en fin, resulta que Ricardo, a él le salió otro gallo, que se llamó, que fue el futuro, Enrique VII, era Enrique Tudor, que alegaba derechos, sobre el trono, por ser hijo, de un, bisnieto, ilegítimo, de Eduardo III, entonces, él decía, que él tenía derecho al trono, aunque el que, en su calidad de bastardo, necesariamente, era excluido, no bastardo él, sino bastardo, la rama de la familia, de la cual provenía, pues no se aguantó el varillazo, se enfrentó a Ricardo III, que como decíamos, se sentía, ante él, una profunda antipatía, y entonces, en la batalla de Bushworth, en 1485, lo venció, ahí nació aquella famosa frase, cuando, viendo que todo estaba perdido, Ricardo III, se lanzó, al centro de la acción, y en medio del campo de batalla, mataron su caballo, y él quedó en el suelo inerme, y entonces gritaba, mi reino, por un caballo, pues de todas maneras, lo mataron, subió Enrique, que adoptó el nombre de Enrique VII, y que fue, el futuro padre, del famoso Enrique VIII, el de las seis mujeres, pero la historia, la contamos solamente, para que haya como, una especie de referente, porque lo que nos interesa, es lo que ocurrió con los niños, los niños desaparecieron, pero al poco tiempo, empezaron a sentirse, lloriqueos, halles, canciones infantiles, de rondas, en todas las instalaciones del castillo, y en los jardines del castillo, obviamente que, un pueblo como aquel, para ese pueblo, siempre, los fantasmas, formaban parte, de su diario vivir, inmediatamente dijeron, no, son los fantasmas de los niños, pues resulta que, estos empezaron, a verse, por parte de los guardias, y de mucha gente, que visitaba, visitaba la torre de Londres, y aparecían, a plena luz del día, frente a los visitantes, inclusive, se gastaban su tiempo, para hacerle bromas, a los visitantes, lanzándoles piedras, frutas de, de algunos árboles, jalándoles la capa, escondiéndose, tras los árboles, eran las pilatunas, características de, de cualquier niño, y mucho más, cuando ellos estaban oscilando, el mayorcito, andaba por los 10 años, y el que le seguían, estaba entre 8 y 9 años, se volvieron populares, estos niños fantasmas, que, eran vistos, en todos, los rincones, de la torre de Londres, jugueteando, y aún, haciendo, algunas maldades, como tirando puertas, haciéndose perseguir, por los guardias, y demás, resulta que, los, los huesos, las osamentas, de los que se supone, eran estos niños, fueron encontrados, en una pared, de la torre de Londres, cuando estaban haciendo, una reparación, en el siglo XVII, es decir, más de 100 años después, porque, como decíamos, esto ocurrió, en el siglo XV, en 1485, o 1483, cuando murió, Eduardo III, Eduardo IV, perdón, y, estaba por, por acceder al trono, a ese niño, Eduardo V, pero estos fantasmas, se volvieron muy populares, y hasta un entrado, al siglo XX, especialmente, por las épocas, de Navidad, eran vistos, corriendo por los jardines, algunas veces, sentados, junto a una fuente, y en posición, de desvalimiento, es decir, daban la sensación, de estar, absolutamente inermes, y se sentían, sus llantos, y se consolaban, entre los dos, pasó, muchísimo tiempo, y resulta, que por ahí, terminando el siglo XX, por ahí, en 1998, se tuvo noticias, de que, de nuevo, fueron vistos, los niños, o el niño rey, y su hermano, el duque de York, pero naturalmente, que la prensa, no le dio mucha trascendencia, a petición, inclusive, de la misma corona, porque lógicamente, que todo esto, independientemente, de que haya ocurrido, hace ya, unos 500 años, de todas maneras, siguen lodando, el buen nombre de la, de la casa reinante, aunque estos, que están actualmente, en el trono de Inglaterra, esa dinastía, no tiene nada que ver, con aquella dinastía, de los Tudor, a la cual pertenecieron, Enrique VII, Enrique VIII, Isabel I, y ahí se acabó, porque como ella no tuvo descendencia, terminó esa dinastía, pero miren, aparte de estos niños, hay otros, fantasmas muy famosos, que se dejan ver, de tanto en tanto, y no solamente, en la Torre de Londres, sino en muchos otros, de los palacios, que pertenecen a la corona, se cuenta por ejemplo, que en 1817, Edward Swift, guardián de las joyas de la corona, que vivía con su familia, en un sitio, aledaño a la Torre de Londres, llamado Martin Tower, tuvo una aparición, y se trataba de un objeto, parecido a un tubo de cristal, grueso, como el brazo de un hombre, y lleno de un líquido blanco azul, que flotaba sobre la mesa del comedor, pocos días después, un centinela creyó, lo que parecía ver un oso, pero cuando arremetió, contra la aparición, con la bayoneta calada, solamente ensartó, la punta del arma, en la madera de la puerta, sufrió un desmayo, y dicen que pocos días después, murió, pero que relación tendría esto, con los otros fantasmas, especialmente con los niños, pues resulta que, tras la primera aparición, de ese tubo de cristal, empezaron a, a corretear alrededor de la mesa, los dos niños fantasmas, y lo mismo ocurrió, cuando el otro creyó ver, ese oso, y al parecer, los niños, estaban detrás, de esa broma, que le estaban gastando, a este centinela, pero miren, hay otro caso, como el del duque de Buckingham, que en el siglo XVII, fue asiduo visitante, del castillo de Windsor, en el que se apareció, en varias oportunidades, este duque de Buckingham, cuyo nombre, es relativamente oscuro, en la historia, pero es muy popular, como fantasma, fue también, ejecutado, en la torre de Londres, por uno de los, tantos reyes, en medio de alguna conspiración, en la que se pretendía, montar en el trono, a otro diferente, al rey, que en ese momento, estaba liderando a Inglaterra, pues resulta que este, se apareció, en varias oportunidades, pero este era un, un fantasma, supremamente agresivo, porque, como aparecía, vestido con armadura, con la visera levantada, y por eso dicen, que era el duque de Buckingham, además la armadura, del duque de Buckingham, y entre otras cosas, esa armadura, estaba exhibida, en un anaquil, y sin embargo, cuando él se aparecía, desaparecía, del anaquil, la armadura en cuestión, desaparecía el fantasma, y la armadura volvía a su sitio, y entonces, este era muy agresivo, se iba a lanzar en ristre, bueno, en este caso, más bien, esgrimía la espada, contra los guardianes, del castillo de Windsor, y así las cosas, hubo inclusive, que llevar a algunos sacerdotes, para que trataran de exorcizar, o para que exorcizaran, esa ala del castillo, en donde se aparecía, y eso tuvo resultado, por lo menos, por algún tiempo, porque en el siglo XIX, en la época de la reina Victoria, el duque de Buckingham, volvió a aparecerse, en muchas oportunidades, y siempre, con ese tono agresivo, que lo impelía a atacar, a quienes estaban enfrente de él, pero ya seguimos hablando, de esta historia, aquí en Enigmas del Mundo, estamos en, Enigmas del Mundo, pero dicen también, que este castillo de Windsor, es especialmente, atractivo, para los fantasmas, porque no es solamente, el duque de Buckingham, el que se aparecía, y agredía, a los guardias, que en ese momento, estaban custodiando, el castillo en cuestión, sino que, allí, entendiendo además, que el castillo de Windsor, fue una de las residencias, preferidas de los reyes, durante muchísimo tiempo, y aún hoy, todavía lo es, y por lo tanto, pues varios de ellos, se instalaron allí, o por un tiempo largo, o por lo menos, en algunas temporadas, y entonces, se cuenta, que Isabel Primera, o sea, la hija de Enrique VIII, y de Ana Bolena, que reinó, después de la muerte, de Enrique VIII, y después de que subió al trono, María Tudor, o sea, María Primera, la sangrienta, después de que, de manera efímera, un hijo de él, creo que con Juana Seymour, había reinado, murió muy rápido, porque era un muchacho endeble, y pues muy enfermizo, murió, subió Isabel Primera, una mujer de un temperamento, tan fuerte como el de su padre, y también, de una terquedad, que era proverbial, una mujer que nunca se quiso casar, inclusive, la historia la reconoce, aunque parece que esto era más, más un, una denominación, que una realidad, la llaman la reina virgen, se asume que ella tuvo, algunos romances, con Sir Walter Raleigh, dicen que también, posiblemente, pudo tener algún amorío, con Sir Francis Drake, el famoso pirata, que estuvo en el Caribe, y que ella lo elevó, a la calidad de caballero, de la corona, ella además, como había sufrido, de viruelas, tenía un cierto complejo, y hacía que su rostro, lo empegotaran, de una sustancia, que contenía zinc, parece, y entonces, a toda hora, parecía como la cara, de un mimo actual, así absolutamente blanca, y siempre con el entrecejo, fruncido, una mujer de, mal encarada, y todo el mundo, le tenía un profundo miedo, pues resulta que, esta mujer, esta Isabel I, también ha sido vista, en muchas oportunidades, en el castillo de Windsor, y resulta que ella, regularmente, se aparece con un séquito, que desfila detrás de ella, y que, en un momento dado, en algún tramo, de uno de los corredores, del castillo de Windsor, ellos, al hacer ella una seña, levantar la mano, aunque vienen detrás de ella, inmediatamente, hincan la rodilla, y se quedan allí, y es un cortejo, de más o menos, unos 20 o 25 fantasmas, que siempre la siguen a ella, cuando ella levanta la mano, en sus apariciones, decíamos, ellos hincan la rodilla, pero en ese momento, ella, atraviesa un muro, y desaparece, no sin antes, mirar hacia atrás, naturalmente, que no se le ve el rostro, el rostro, tal cual, aparece en los retratos, pero si se ve, esa máscara blanca, del pegostre este, de esa sustancia de zinc, con el cual, no podríamos decir, que se maquillaba, sino que se decoraba, tratando, de disimular, las huellas, de la viruela, que le dejó su cara, totalmente cicatrizada, y llena de profundos cráteres, pero asimismo, en el castillo de Windsor, se aparecen, Carlos I, y Jorge III, algunos, inclusive, dicen, que Jorge III, tenía un salón preferido, en el que realizaba, las cenas, con sus amigos, cenas íntimas, y cuentan, que, en algunas noches, se siente, en ese salón, tintinear de copas, un rumor, y algunos guardias, pues, por razones obvias, es parte de su obligación, de sus deberes, tratar de, clarificar, cualquier, situación, que se pueda prestar, para, para poner en peligro, por ejemplo, la seguridad del castillo, y entonces, abren la puerta, de par en par, y han visto, una buena cantidad, de personas sentadas, alrededor de una larga mesa, que tiene una forma de L, y la mesa, copada de platos, y de visitantes, y de invitados, y, cuando han ingresado, obviamente, vestidos a la usanza, de la época de Jorge III, y una vez que entran, desaparecen, las personas, que están sentadas a la mesa, más no así, las vajillas, que continúan en su sitio, se ha dado inclusive, el caso de que, en algunos de esos platos, han encontrado, residuos de comida, ¿cómo podría explicarse esto? han puesto cámaras, escondidas, para tratar de, de verificar, quién pone alimentos, en esos platos, y no han encontrado a nadie, aunque esto, es más excepción, que la regla, y algunos inclusive, dicen que es un infundio, es un invento, de algunos, de los historiadores, que pretenden, mantener viva, la tradición de los fantasmas, en Gran Bretaña, porque físicamente, porque físicamente, es imposible, que alguien pueda servir, alguien invisible, incorpóreo, pueda servir, algo físico, y que esto físico, permanezca, pero las vajillas, como en su disposición, de acuerdo con el protocolo, de la época, están dispuestas, en la mesa, esas vajillas, pero si ahí, en el castillo, de Windsor, llueve, en otro de los palacios, preferidos, de los reyes, y especialmente, de Enrique VIII, Hampton Court, también, es, asiduamente, visitado, por los fantasmas, y naturalmente, es una de las grandes, atracciones, del mundo, de los fantasmas, que lleva, muchísimos visitantes, que van con la curiosidad, y la expectativa, de poder ver, algún fantasma, especialmente, en Hampton Court, en donde, Enrique VIII, pasó, larguísimas temporadas, especialmente, en aquellas, en las que se quería, refugiar, huyendo, de todos los problemas, por la época, de Catalina, de Aragón, de Anabolena, cada vez que moría, una de sus esposas, se refugiaba allí, pero, habitualmente, llegaba, con la recién desposada, justamente, a Hampton Court, y dicen que allí, pasaba su luna de miel, pues resulta, que en Hampton Court, Hampton Court, aparecen, los fantasmas, de otras, dos de las esposas, de Enrique VIII, recordemos, que Enrique VIII, se casó, primero, con Catalina de Aragón, de la que se divorció, y, y unión, que, precipitó, la ruptura, de la Iglesia Católica, con Inglaterra, y entonces, la aparición de la Iglesia Anglicana, la segunda, fue Anabolena, de la cual, nació María, perdón, Isabel, la que, posteriormente, reinó como Isabel I, que fue, decapitada, acusada de adulterio, la tercera, fue Juana Seymour, que dio a luz, como decíamos, a un muchacho, supremamente endeble, y murió, justamente, cuando estaba dando a luz, a ese muchachito, la cuarta, fue una princesa alemana, que dicen, es de lo feíto, que ha pasado por Inglaterra, y que siendo un matrimonio de conveniencia, aunque él buscaba, de todas maneras, un heredero, pues resulta que, él, en muy poco tiempo, se cansó de ella, y como que, en cuestión de seis meses, le dijo, bueno, o se va, o le vuelo la cabeza, y ella ni corta, ni perezosa, huyó de Inglaterra, y se fue para su país, Ana de Cleves, la quinta, fue Catalina Howard, una mujer, muy joven, Catalina Howard, tenía 19 años, contaba 19 años, cuando se casó con él, y él ya, pues era un, un hombre otoñal, y al parecer, ese romance, o ese amor, le significaba a él, como recuperar un poco, el vigor perdido, y las ganas de vivir, además, de la secreta esperanza, de que tuviera un hijo, heredero, un varón, heredero del trono, lo suficientemente fuerte, como para que llegara a la edad adulta, pero resulta que ella, cuando se casó, él la escogió, pero al parecer, ella como que no estaba enamorada de él, y tenía un novio, que al parecer, también era su amante, Cool Piper, y parece que después de casada, ella se siguió viendo con él, dicen que existen indicios, que verifican, o que dan fe, de que en efecto, ella tenía un amante, lo cierto del caso, es que al rey fueron y le contaron, y la mandó a ejecutar, cuando la encerró en la torre de Londres, pues esta mujer, que se aparece también, obviamente, en la torre de Londres, tenía la esperanza, de que él la perdonara, porque él, se dice, estaba enamorado de ella, pero lógicamente, después de todo esto, el resentimiento, pudo más que el amor, cuentan que alguna vez, el carcelero, le dijo que el rey, estaba en la torre de Londres, ella esperó la oportunidad, y en cierta connivencia, con el mismo guardián, este como que le dejó, la puerta entreabierta, y ella salió, precipitadamente, corriendo hacia él, para pedirle perdón, pero antes de que llegara, ante la augusta presencia, del rey, unos guardias, la agarraron, y no le dieron la oportunidad, de acercarse hasta el rey, él la miró, con un olímpico desprecio, dio la vuelta, y se fue, dicen que fue una escena desgarradora, por la forma como ella gritaba, lanzaba alaridos, pedía clemencia, suplicaba, y el rey nada, ni siquiera volteó a mirar, pues esa escena, de ella, cuando huye de la habitación, en donde está confinada, y va hacia el rey, dicen que se reproduce, como fantasma, ella aparece corriendo, precipitadamente, algunos dicen que en algunas épocas, inclusive sus alaridos se escuchan, en otras épocas, se le ve a ella gesticular, y abrir la boca, lanzando los sonidos, pero los sonidos, no son captados, es decir, se ve gesticulando en silencio, pero que sucede una escena desgarradora, y la cara con una actitud, demasiado patética, y llena de pánico, como pidiendo perdón, y parece que esa angustia, es la que trasluce, cuando ella se aparece, pero en Hampton Court, ella aparece, con cierto don aire, pues de reina, en lo mejor de su momento, de su instante histórico, como reina, aparece pavoneándose, por los jardines, en algunas oportunidades, se la ha visto, danzando también, en algunos de los salones, de Hampton Court, y quienes la han visto, dicen que allá en Hampton Court, se ve, como una mujer serena, y hermosa, en contraste, con la cara, de pavor, de pánico, que se puede percibir, por lo menos la expresión, no es que se vea el rostro, sino la expresión, o eso que sucede siempre, con las apariciones, que se tiene la certeza, de que esa persona, de que está sonriendo, o está llorando, aunque uno no pueda definir, los rasgos de ese rostro, lo mismo sucede aquí, cuando aparece entonces, en la torre de Londres, en contraste, con la expresión radiante, que tiene, cuando aparece en Hampton Court, y así como ella, pues otros reyes, también han sido vistos allí, inclusive, se habla también, de una señora, que era de la servidumbre, la señora Sibel Pen, y que es muy anterior, es decir, su vida es muy anterior, en época, a la de Catarina Hauer, y de Enrique VIII, que fue, en el siglo XVI, mil quinientos y tanto, perdón, mil seiscientos y tanto, mil seiscientos treinta y dos, más o menos, y ella, esta Sibel Pen, fue nodriza de Eduardo VI, y murió de viruela en mil quinientos sesenta y dos, y fue enterrada en la antigua iglesia, de Hampton Court, y parece que vaga como alma en pena, y no solamente alrededor de la iglesia, que ya entre otras cosas fue demolida, sino en los distintos salones de Hampton Court, siempre con un pañuelo, en actitud de secarse las lágrimas, y siempre apurando el paso, y mirando hacia atrás como si alguien la persiguiera, contados estos casos, lógicamente que uno tiene que llegar a la conclusión, de como dicen los historiadores, no existe un país más prolífico en fantasmas, que Inglaterra, definitivamente parece que ese país es el hábitat natural de todos los fantasmas, habidos y por haber por lo menos de los más famosos, que se niegan a abandonar estos edificios, estas mansiones, y por el contrario, da la sensación de que sienten un enorme placer por estar asustando a la gente, pero a fuerza de ser tan populares, y de aparecer en diferentes épocas, para los ingleses, dejaron de ser noticia, y dejaron de causar miedo, simplemente son vistos como una fuente de ingresos, que se deriva de las divisas que dejan allí los turistas, que van en búsquedas de los fantasmas, que a su vez, con esa proverbial noción de la economía, por no decir que tacaños que tienen los ingleses, aparecen cuando la situación no está muy buena, cuando escasean los visitantes, y hay que atraerlos de nuevo, algunos dicen, ¿hasta qué punto es creación de los mismos ingleses, precisamente para captar ganancias, y afirmando con ello que realmente tales fantasmas no existen, o hace muchísimo tiempo, se fueron a descansar en paz, pero cuál es la verdad, lo cierto es que a Inglaterra, siguen afluyendo todos los visitantes del mundo, en busca de fantasmas, y estos les dan gusto, llegamos al final de nuestro programa, en nombre de don Octavio Gallo, en el Sonomontaje, a ustedes amables oyentes, muchísimas gracias, por su audiencia, por estar con nosotros, sigan escribiéndonos, planteándonos inquietudes, solicitándonos temas, que con mucho gusto trataremos de darles gusto, por ahora muchísimas gracias, en una semana estaremos de regreso, porque el próximo domingo será otro cuento.